qué tal amigos cómo están espero que estén súper 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 bien que creen hoy nos vamos a aventurar a otro evento más acerca de la bajada de máscaras claro de nuestra bella huasteca vamos a ver con qué nos encontramos veremos que lleguemos a tiempo y puedan disfrutar de esta bonita tradición vamos a ver qué tan diferente es del evento pasado y pues de este verdad espero les guste mucho y bueno comencemos así es como hace la entrada de esta gran gran cuadrilla no se percataron pero que llevaban a acostar con las máscaras que más adelante les va a entregarse luego de ser el ritual de protección y posteriormente a cada uno de los integrantes se les tendría que entregar realmente es una cuadrilla muy numerosa las máscaras estuvieron guardadas durante un año para poder protegerlas, poder purificarlas en este momento los secretantes de la cuadrilla colocan sus rodillas en el suelo como muertes a la receta en este momento a tener esta receta de protección y purificación para las máscaras y así también para los secretantes así es como el padrino hace la entrega de la primera máscara a los danzantes en este caso al capitán de la cuadrilla haciendo el ritual de protección para el danzante que estará al frente de dicha cuadrilla para el capitán de la cuadrilla ahí está también realizando la protección para el danzante que estará zapateando por las calles del municipio en este caso al capitán de la cuadrilla se siguen colocando las máscaras ya purificadas posteriormente se protege también al danzante ahí está protegido el danzante representa la muerte la muerte que nos disfrazamos significa esencia de la mina ya te voy a regalar una borralada de tanta coña después de que cada uno de los integrantes pasó a hacer el ritual que el padrino les daba a cada una de las máscaras correspondientes pues empieza a bailar aquí espero que lo disfruten mucho que se escuche fuerte el aplauso así zapatea el profe santos quien es integrante de la cuadrilla el de mayor edad y el de mayor respeto así zapatea el profe santos y así zapatea nueva generación fe y tradición que listening avocada charms la qub ¡Gracias! 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 La mujer embarazada también es un personaje importante dentro de la cual ella y significa fructividad de la tierra fructividad de la tierra de todo lo que nos provee eso representa la mujer embarazada también podemos ver al vaquero y pues bueno antes se disfrazaban vestidos de los patrones de los dueños de las haciendas por eso es que visten de saco por eso es que están bien vestidos con sombrero, con botín porque se disfrazaban de su patrón se disfrazaban de su jefe por si la muerte venía por ellos mejor mejor que se lleven al jefe y que no me lleven a mí por eso se disfrazaban como los dueños de las haciendas como los capapaces así se disfrazaban en ese entonces y bueno también algunas veces podemos observar y 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 así es como se les pide la cuadrilla, nueva generación, en serio, espero que lo estén disfrutando mucho, mucho, este baile que sí, o sea, realmente sí se ve lo bien que bailan y pues lo preparados que están, espero lo estén disfrutando y pues bueno, seguiré dejándoles esta hermosa, tradición, que es Chantolo. Y por ahí también tenemos la presencia de Ovelya, bienvenidos 13 por estar presente. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video que pues bueno, lo hice con mucho gusto, como ustedes saben, este es el segundo video de Chantolo y seguiremos haciendo más videos acerca de hoy. Bueno, espero les haya gustado, denle like, compartan, comenten ahí cosas buenas o malas, como quieran y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.